Ser espejo, transparente, donde otros puedan verse y liberar su reflejo. A veces basta con que una hable para que otros descubran su voz. Una voz que mucho dirá, una voz que ha callado por demasiado tiempo. No nacimos para ser una más, nacimos para ser tal como somos y despertar necesidad. Despertar urgencia de vivir, de ser sin temor, sentir, expresar y hablar del corazón. Nací para alcanzar una estrella, cerca o lejos de los que amo, con o sin alguien que me sostenga. Nací para desnudar mi alma, nací para causar inquietudes, nací para no temerle a nada, nací para abrazar multitudes. Nací para desnudar mi alma, nací para desnudar mi alma, nací. Con el alma en mi canción, vivo sin confusión, no pienses que soy solo una mujer. Nací para desnudar mi alma, nací para causar inquietudes, nací para no temerle a nada, nací para abrazar multitudes, Nací para desnudar mi alma, nací para causar inquietudes, nací para no temerle a nada, nací para abrazar multitudes. Soy mujer, soy de piel, soy amor, garra y poder. He sido herida y perdonada, he sido amada y atacada, he sido amada, traicionada, he sido todo y he sido... Nada, 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 nada.